Hola, soy Pedro Intuceta y tú vas a conseguir conectar dos monitores a un ordenador por HDMI. Te muestro cómo. Antes de poder conectar nuestros dos monitores, pero hay que tener algunas cosas en cuenta. Lo que necesitamos tener básicamente es un ordenador con una gráfica integrada. Si nuestra tarjeta gráfica dedicada ya tiene cuenta de dos HDMI, pues perfecto. Conectamos directamente a las dos HDMI. Pero en el caso en el que no sea posible, los vamos a conectar en la gráfica integrada del ordenador. Después, obviamente, necesitaremos dos monitores con entrada HDMI. Y después también lo que necesitaremos serán los dos cables HDMI. Con eso nos basta y nos sobra para poder tener nuestros dos monitores en nuestro ordenador. Pues bueno, lo que os comentaba. Yo tengo una tarjeta gráfica GTX 1080, ¿vale? Una sola entrada HDMI, ¿vale? Y después tenemos aquí la placa base integrada en nuestro ordenador. La que viene de serie. También trae un puerto HDMI. Esto va a necesitar una configuración especial, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer de momento va a ser conectar uno de los monitores aquí. Y otro de los cables lo conectaremos en la gráfica integrada. Por el momento en el ordenador no vamos a tener que hacer nada más físicamente. Pero sí que le tenemos que meter caña de la buena por dentro. Ahora solo nos falta conectar en nuestro monitor. ¿Por qué no se esconden tanto? Nuestro HDMI. Y el otro, como hay muchas complicaciones, tengo una ventana al lado, lo he dejado ya conectado. Ahora ya tenemos conectadas todas las componentes como tienen que ir conectados. Para los que no tengáis dos tarjetas HDMI en vuestra tarjeta gráfica dedicada, vamos a ver el proceso que hay que hacer para configurar y tener dos pantallas en nuestro monitor. En cuanto le deis a encender el ordenador, tenéis que entrar a BIOS. En mi caso es el F11, ¿vale? Y os saldrá pues algo parecido a esto. Si a vosotros no os sale después de apretarle al F11, investigar, porque cada fabricante tiene la tecla de arranque esta, la de la BIOS, en un lugar diferente. Entonces, una vez ahí, os saldrá un menú similar a esto, ¿vale? Yo en mi caso ingreso en la configuración. Ya os digo que no todos son iguales ni tan bonitos, pero al final las configuraciones son las mismas, ¿vale? Entonces yo en mi caso voy a Settings, voy a Avanzado, ¿vale? Y cuando encontréis algo que se parezca configuración de gráficos integrados, le dais aquí. Y en Multimonitor, Multimonitor IGN, le dais Habilitado. Esto lo único que hacemos es decirle a los ordenadores, quiero que trabajes con la salida HDMI de las dos tarjetas gráficas, ¿vale? Algo así le dices, ¿vale? Yo es que no sé ordenador, o sea, no sé el idioma de los ordenadores, pero le dice algo así. Al final te haces caso, ¿no? Y al final, mientras haga caso, eso vale, ¿vale? Asegurad de guardar los cambios, guardar cambios y reiniciar, ¿sí? A este, ¿vale? Monitor encendido. ¡No puede ser! ¡No funciona! Nada, es broma. Vale. Ves que ahora este monitor no funciona, pero no os preocupéis, porque hay gente que se preocupa antes de hora, y lo sabes. Entonces, entramos aquí, ponemos nuestra clave, bueno. ¡Y voilà! ¡Eh, voilà! Tenemos dos monitores conectados a nuestro ordenador, y no solo eso, sino que hemos hecho esta conexión sin tener una tarjeta gráfica que tenga dos salidas HDMI. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¡Ah! Que queréis configuración. Pues nada, le damos a botón derecho, derecho, y le vamos a configurar pantalla, ¿vale? Veremos que aquí sale pantalla 1 y pantalla 2. Aquí lo que podremos hacer es seleccionar cuál de los dos monitores queremos que sea la pantalla principal. Además, si hay ocasiones en que el monitor lo tenemos más levantado de un lado o más levantado de otro, ¿no? Porque a lo mejor el monitor de la izquierda lo queremos tener más arriba o un poquito más para arriba porque la peana sea un poco más... Pues desde aquí lo que podemos hacer es ubicarlo para que el ratón sea fluido, ¿vale? O sea, si tú tienes una pantalla aquí, una pantalla un poquito más baja, cuando hagas así, el ratón aparecerá aquí. Haciendo esto, lo que harás es que cuando el ratón, aunque esta pantalla esté más baja, sea fluido y sea más orgánico, ¿vale? Que no tengas que estar después buscando el ratón. Y... ¡Ah! Y esta es... Esta es buena. Con esta opción, yo como veis, tengo extender pantallas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tengamos los dos monitores conectados, actuarán como si fuera un monitor en conjunto, ¿vale? O sea, aquí puedes tener unas cosas y en el otro monitor puedes tener otras, ¿vale? Y poder ir mirando aquí una cosa y aquí poder mirando otra, ¿vale? Pero también tenemos la opción de duplicar pantalla. Y diréis, ¿para qué quiero duplicar las pantallas? Pues muy fácil. Por ejemplo, yo tengo un proyector que en este caso no lo estoy haciendo así porque lo hago de una forma diferente. ¡Que ya os comentaré! ¡No preguntéis tanto! ¿Vale? Significaría que es una gilipolleza conectar dos monitores, ¿vale? Convertir esta pantalla en pantalla principal. Bueno, en este caso ya lo tengo configurado con que sea la pantalla principal. O sea, no hay ningún problema. Pues bueno, si os ha gustado el vídeo comentarle, dadle a like, si tienen más dudas sobre conectividad, ponedlas aquí abajo. Todo eso como lo iré tocando en diferentes vídeos, ya lo iré viendo. Así que si queréis verlos, os toca suscribiros. Yo no lo digo porque es que... No, es que si queréis verlo, ¡os suscribís! ¿Qué me ponéis de mala leche, macho? Y encima se me ha tirado... Venga, hasta luego.